Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y estamos en el nivel de autor llamado Invasion of the Purple Space Pigs Demo Space Pigs Demo, un nivel de autor creado por Rudiger Pues este es un nivel bastante cortito creo Nivel con el que pondremos punto y final a Rudiger Este de aquí, así que guay ¿Por qué no estoy aquí si no conduce a nada? No entiendo Ya empezamos con cosas sin sentido tío No entiendo Ah vale Por el otro lado no sé qué pasa con esa escalera No lo entiendo No entiendo ¡Suscríbete! 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 No sé qué acaba de pasar ¡Suscríbete! No lo comprendo esto Parece que hay algún tipo de tramo de tiempo Aquí, no sé Es que no quería hacer eso exactamente Me he equivocado de movimiento Quería seguir ahí Exacto, eso quería Pues se creo que... Uy Ah, por aquí no fui Curioso Pero por aquí no fui Me toca el camino de la escalera aquella Inservible, ¿no? Esto es un interruptor Ah, no, el otro día va a estar aquí sin más Ok, vale, vale, vale Uy, la suerte Pero... ¿Cómo se vuelve, tío? ¿Por ahí? Ah, vale Vale, vale, vale No lo pillaba Solo había que hacer esto Y llaves eran dos Así que ya las podemos usar No, nadie No lo puso ¿Por qué? No lo puso No, no lo puso Aquí no hay No, no lo puso No lo puso No, yo sí No lo puso Pero no lo puso Tío, no lo puso que guapo me tengo que tener algo asi estas puertas, no se de que son, puede que sean del Tomb Raider Chronicles, no suena que sea del Tomb Raider Chronicles Tenía que ser de tiempo, ¿no? No puede ser normalita. No, no, de tiempo. Vale. Ya está. No lo comenté, pero este es el nivel de autor de la categoría de Alien. Que hay bastantes, ¿eh? Aunque parezca mentira, hay bastantes niveles de autor en esta categoría. Incluidos los de Back to Basics del Espacio, lo cual no entiendo, pero bueno. Los niveles de Back to Basics del Espacio están en la categoría de Alien. No hay categoría del espacio como tal. Ah, ah. No. Hostia, qué guapo esto, ¿no? Este botón. ¿Y ese puente que se ha formado? ¡Wow! Hostia, qué guapo. Está teniendo cosas muy interesantes este nivel, ¿eh? No es tema que vaya a durar nada de menos, pero, joder. Tiene ideas muy buenas. Ah, es. Vale. Vale. ¿Dónde va? Si, como vuelves Los cojones que voy a hacer todo ese bad tracking Si, venga, ahora mismo Ya entiendo por aquí es la escalera del inicio Una polla Una polla Como la venga a un abrigo Voy a coger las sucisosas Venga, hombre, ¿dónde vas? Está loco este hombre Este nivel podría entrar en la categoría de shooter, ¿eh? ¿Qué diabalíes? Vale, es que hay que volver Pero ahora, no antes Hay que volver, pero ahora ¿No? Porque me parece que lo de la tarjeta era aquí Me estaré confundiendo No Es aquí Perfecto Yo pensaba que era en plan Coges las sucis Y luego tienes que hacerte todo el recorrido de vuelta Hasta llegar a donde estabas Pero bueno, no ¿Cómo si estoy seguro? Claro que estoy seguro Siempre estoy seguro ¿Estás realmente seguro? ¿Qué? 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 Ah, pues... Ya está Si acababa ahí Cortísimo este nivel, joder Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido, que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Con esto dejamos hechos Todos los niveles de autor hasta la fecha Estando seguros De que los hemos hecho todos hasta la fecha Sí, estando seguros Adiós